El pueblo merideño defensor de la Revolución Bolivariana se concentró este 10 de enero en la Plaza Bolívar con el fin de reiterar su afecto y solidaridad al presidente de la República Bolivariana de Venezuela Hugo Rafael Chávez Frías Estamos aquí apoyando y estamos aquí haciendo fuerza para que él vea que nosotros estamos con él que el pueblo merideño, que el pueblo de Venezuela estamos frente a él y estamos dando la batalla para que él venga a Venezuela y vea que nosotros el pueblo somos revolución El pueblo se asume hoy como un pueblo juramentado pues su voluntad se manifiesta en la consolidación de un proceso de transformación que sin duda ya es indetenible Nosotros venimos aquí a apoyar lo que es su juramentación él está aquí presente, él no está ausente, no se ha ido para nada porque él ya como individuo ya Chávez trascendió ya Chávez somos todos, Chávez somos cada uno de nosotros y aquí estamos nosotros combativos, defendiéndolo rodilla en tierra con él, para adelante con él mismo porque él somos todos nosotros Amor, lealtad y resistencia son las puntas de lanza que van orientando a esta nueva fase de evolución que vivimos en la vida política de nuestro país y que ha sido el presidente Chávez el más amoroso responsable de este despertar venezolano y continental ¡Gracias! ¡Gracias!